Soy de todos, un amigo, soy de nadie, un enemigo Las cosas son de vos, las calles de mi amor Y aunque soy, mi inocente de este mundo, soy tu amigo Por ti no hay que luchar para encontrar Y así la vida es magnífica La vida hasta llegar a su final Y así la vida es magnífica La vida hasta llegar a su final Y así la vida es magnífica La vida hasta llegar a su final Y así la vida es magnífica y 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